Si algo tenemos en nuestro colegio es que somos un poco inquietos y a veces nos proponemos metas muy poco corrientes, como la de hacer un museo o algo así. Y es que mirad, durante estos años hemos adornado la entrada del colegio, hemos decorado la clase, hemos subido vídeos a Youtube, os hemos contado mitos, os hemos enseñado como hacíamos nuestros proyectos, hasta os hemos llegado de viaje. Pero no, no teníamos ningún museo. Y claro, con tantos que somos y tantas cosas que hacemos, pues era cuestión de tiempo. Pero un museo suena quizás algo importante. Un edificio prácticamente interminable, con sus columnas de inspiración griega, una fachada gigante y espectacular. Gente experta con un buen plan para promover el arte y la cultura y esas cosas. O sea, nosotros. Tenemos un edificio prácticamente interminable, con sus columnas de inspiración griega, una fachada gigante y espectacular. Y gente con un buen plan dispuesta a promover el arte y la cultura. Bueno, más o menos. Además, las temáticas de los museos son siempre atractivas, así que nos tocaba hablar de algo que también lo fuera. Las paredes de Pompeya. Lo primero que hemos hecho ha sido seleccionar los frescos y los grafitis que queríamos replicar. Era necesario que su temática y su ejecución fueran variadas, para poder dar una idea lo más completa posible de este aspecto en la vida de Pompeya. A partir de aquí, sabiendo los tamaños de cada réplica, hemos creado en escayola los soportes de diferentes colores que imitan los muros de Pompeya. Unos 30. A ver, hacer 30 moldes distintos para cada réplica nos llevó unos cuantos días. Porque aunque la escayola se secaba muy rápido, había que ir variando los tamaños y eso llevaba su tiempo. Para dar resistencia a los moldes teníamos varias opciones, pero optamos por la malla de fibra de vidrio, que es muy fácil de trabajar y no le da peso a la pieza. Las réplicas de las pinturas al fresco las hemos hecho transformadas. Para esto, basta imprimir una imagen del fresco en papel de bajo gramaje con una impresora láser. Con barniz de transferencia, se barniza la imagen. La pegamos al soporte y la dejamos secar durante 24 horas. Luego, cuando haya secado, se humedece el papel y con el dedo vamos levantando la celulosa y quedándonos con la imagen. Aunque parezca que lo hemos conseguido, hay que dejar secar el papel y al día siguiente repetir la operación, humedecer y volver a raspar. Normalmente hay que hacerlo unas 3 o 4 veces para que quede bien. Y cuando hemos levantado toda la celulosa, se barniza con un barniz incoloro. Por cierto, es importante imprimir la imagen volteada. Los grafitos ya fueron más complicados, ya que hubo que emplear diferentes técnicas. Unos iban pintados, otros raspados, otros escritos con tinta, unos llevan solo letras y otros algún dibujo. Para conseguir una réplica perfecta, bueno, o al menos casi, hemos calcado el grafito que nos interesaba y luego lo hemos incidido para marcar mejor los trazos. Unos los hemos dejado así, otros los hemos pintado con tinta. Y otra sobre los grafitis. Así que, aquí tenéis una idea de cómo podéis hacer un museo para vuestro colegio. Decidid un tema del que hablar, buscad información, recread algunas piezas significativas que justifiquen lo que queréis contar, hablad sobre cada una de esas piezas y demostrad a todos que cuando trabajáis juntos podéis hacer cosas increíbles. Esperemos que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle like. Y si no, pues también, suscribíos a nuestro canal de YouTube. Seguidnos en todas nuestras redes sociales. Y os esperamos en el próximo vídeo. Adiós.